Y vamos a despedirnos con el último tema, se llama el compás de la cumbia afro, de bonita empieza, para mis amigos los criminales, venga, viene el sabor, viene el sabor. ¡Cumbia! ¡Atenidice! Es un tema para la tremenda organización fantasma. Próximamente, fantasma todo gratis. Esto de parte de Valdíguez Conla. El tremendo alto. El bursley. Ese gallero. El babalú. Vamos a la organización fantasma. Babalilla. ¡Echo de sabor! ¡Echo de sabor! Sabemos que somos y algún día moriremos. Pero mientras vivamos al gigante cóndor, a Víctor Pérez, a la banda de los pachecos, siempre nos seguiremos. ¡Sabor! Andele querido tema Manjarres, a la banda de Epla. Este tema para los bandos. Y la banda de la asociación. Cien por ciento, Víctor Pérez. Cien por ciento, Víctor Pérez. Cien por ciento, Víctor Pérez. ¡Echo de parte del Gódez! ¡Atenidito! ¡Feliz! ¡Atenidito! ¡Atenidito! ¡Feliz! Angelicaballo, 100% Víctor Pérez y el gigante cóndor de corazas. Andrés Carrico de Eva. Estos son los grandes recuerdos para el amigo Macarres. Lili Vinagre y Piste. Y con Víctor Pérez, nunca me dices. A Doña Iglesias. La banda de los que es Poquitos. A la bandera de Cholulita la Bella. Alejandra. Elio. Alejandro. Marajuanito. Y el Pérez. Suave, suave. Vámonos. 100% todo. Nadine C. Pérez. A esa para la familia Revilla. Vámonos. Ese es amor. Ese es amor. Ese es amor. Ritmo pa' gustar. A esa para la familia Reyes Martínez. Los amigos de la familia Reyes Martínez. Este tema con bastante amor para Laura. El parte de Cholulita. ¿Cómo la quiere? El extraño ya que está en el gabacho. Este es el sentimiento de la cumbia. La cumbia afro. El증ó. El zapatino. Ovaso de cariño para la familia Martínez. La familia Martínez. Torre. El zapatino. y el pequeño Alexis y como me gusta sentimientos y sabor amores el señor favorito el dono bandera de átua el rifle callado y la escopeta la banda de los que poquitos y amigos cuáles se les respeta con la bandera de Charrulita la Bella André Jóvenes ya se va ya se va el tema este es el sentimiento de la cumplea y la escopeta 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 y la escopeta